Damos y caballeros, muchos de ustedes están aprendiendo a programar, muchos de ustedes son menores de edad y están en el colegio o son mayores de edad y nunca más volver a entrar a la universidad porque no podrían aguantar el ritmo de tanta cerveza en su sangre. Lo entendemos, la universidad y programar no necesariamente son obligatorios. En Platzi nosotros nos esforzamos por traerles educación de calidad internacional a sus hogares de una manera increíblemente accesible y hemos creado generaciones de miles y miles de estudiantes graduados que ahora están construyendo un mejor internet. Sin embargo, en ciertos países hay organizaciones no del todo positivas que en ocasiones cometen problemas que luego se vuelven un inconveniente. Fedesoft en Colombia es una de ellas. Fedesoft es una agrupación de empresas desarrolladoras de software que se dedican a entre comillas regular y entre comillas dictaminar el negocio del software en Colombia. Muy pocas de las mejores empresas de software realmente es en parte de Fedesoft, pero casi todas las empresas de software que mueven mucho dinero en el software tradicional están ahí. Lo que termina ocurriendo es que Fedesoft tiene cierto nombre que hace que la gente le genere un poco de terror. Fedesoft publicó un post donde dicen cinco mitos de la ingeniería de sistemas y en ese post decía que es ilegal, según ellos, programar en Colombia si uno no está graduado como ingeniero de sistemas. Arrancando porque la carrera de ingeniería de sistemas es un chiste recurrente del resto del mundo respecto a Colombia porque nosotros no hemos podido montar software engineering ni computer science. Esto es primero mentira y segundo un error de parte de Fedesoft. Lo que realmente pasó es que Fedesoft fusiló, copió, clonó, robó. Diría que plagió, pero no quiero ir tan lejos. Un artículo de otro blog que les pareció bonito. Hay un artículo de mentiras del software. Vamos a copiar y pegar y nadie lo leyó. Es más, no le colocaron la fuente. Como no colocaron la fuente donde le hicieron control C y control B, creyeron que era un artículo oficial de Fedesoft y ahí estaba ese pedacito de información. Entonces esta mañana un pobre señor de Fedesoft se levantó muy feliz, llegó a su oficina, abrió y encontró un millón de emails de odio, que es lo correcto. Entonces ellos hoy se retractaron y dijeron no, lo siento. Fedesoft no está en contra de que las personas aprendan a programar por su cuenta. Esto no tiene nada que ver. Y también Fedesoft no hace las leyes. Fedesoft es un grupo de lobby. Es como la RIA o la SGAE o Saico y Asimpro. Son agrupaciones, aglomeraciones de empresas de software que puede que tengan influencia política de cierto tipo, pero ellos no necesariamente dictaminan las leyes de un país. Igual, los quiero dejar con este pensamiento. Es claro que ellos simplemente cometieron un error, pecaron por incompetencia en vez de pecar por malicia, pero ¿qué deberíamos pensar de que la organización de software más importante de un país no tenga ningún problema que van a hacer control C, control B del post de un blog externo y ni siquiera verificarlo? No se sientan mal. Si ustedes saben programar, programen. ¿Saben qué es lo único que tienen que hacer realmente? Crear productos increíbles. Escribir código que muestre y que enseñe a otros cómo crear cosas mejores. Aportar a proyectos de software libre. Crear su propio portafolio. Eso es todo lo que tienen que hacer. No se preocupen si su título es ingeniero o chef.